Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo podcast. En el podcast de hoy tenemos un tema un poquito, ya hablamos del tema de energía, ya hablamos del tema de baterías y muchas veces cuando hablamos de todo eso saltan a la duda muchas cosas que hemos escuchado por ahí o cosas técnicas que no entendemos. En este caso quiero entrar a esos detalles. Para ponernos en perspectiva, ya digo, lo hemos explicado en otros podcasts y en otras cosas de eléctrico y sostenible pero para buscarlo es complicado dentro de que ya hemos hecho bastantes programas. Así que voy a hacer un pequeño resumen de los términos que usamos y de los términos que hay que un poquito tener en cuenta. Primero, en temas de batería, hablamos de batería útil y batería bruta muchas veces. Hay un término más que es utilizable. Voy a diferenciar los tres tipos de batería. Primero, la batería más grande, la batería bruta. Es la capacidad de diseño de la batería, o sea, el fabricante, los kilovatios hora que ha diseñado, ha comprado y ha metido dentro de la batería físicamente hablando. Por poner un ejemplo, un lift de 40 kilovatios hora. Básicamente, el fabricante ha puesto 40 kilovatios hora en la batería. ¿Qué pasa? Que no los podemos usar. Hay otros fabricantes, por ejemplo, un Hyundai Kona, que venden 64 kilovatios hora, cuyos kilovatios hora son útiles. Y en el caso incluso del Kona son utilizables. Podemos utilizar los 64 kilovatios hora en consumo del coche sin ningún problema. Y ahí también está la duda. Kilovatios hora utilizables, los que una persona puede usar, y los útiles de la batería. Pongamos el ejemplo. En el Nissan Leaf tenemos 40 kilovatios hora. El fabricante ha metido físicamente 40 kilovatios hora de batería. ¿Qué pasa? Que para proteger dicha batería y para que el coche, una vez se apague por batería baja, se pueda volver a encender y se pueda volver a cargar, la batería tiene que tener un poquito de carga para por lo menos poderse volver a cargar. Por lo tanto, de esos 40 kilovatios hora brutos, tendríamos útiles pues 38,8, 36, lo que cada fabricante, cada fabricante tiene su tabla y su margen, cada fabricante permita. Por eso tenemos una batería bruta y una capacidad útil. Y normalmente incluso a la hora de vender los coches, vemos coches que se venden con la capacidad, como hemos comentado, útil y con la capacidad bruta. Aún así, tenemos otra capacidad utilizable. ¿Y por qué la digo? Porque muchas veces, incluso en las pruebas que yo realizaba de vehículos eléctricos, había discrepancias. Por ejemplo, había coches que tenían 32 kilovatios hora útiles, pero que haciendo la carga y la descarga del 100% que marca el coche al 0% que marca el coche, realmente solo usábamos 28, había 4 kilovatios hora, que la gente dice, pues no los tiene, o sea, el fabricante me ha mentido. Y no es cierto. Realmente son kilovatios hora útiles que la batería los puede usar, pero que no están del 100 al 0. Pongo el ejemplo. ¿Podemos cargar el coche al 100%, arrancamos el coche, nos ponemos una cuesta abajo y podemos regenerar? Sí. Si podemos hacer eso, los kilovatios hora que tiene el coche, si son, por ejemplo, un Ioni, 28 kilovatios hora de batería, realmente los que podemos cargar nosotros del 100 al 0, realmente son 26. ¿Por qué? Porque hay esos dos de margen que al 100% podemos cargar. No sé si me explico. Tenemos también el caso, por ejemplo, de lo que hablamos antes, del Leaf. El Leaf por encima, al 100%, carga prácticamente al 100% de la parte útil. Pero normalmente en un Leaf de 40, tenemos 3 kilovatios hora por abajo. No vamos al mismo caso. Tenemos 40 kilovatios hora brutos que el fabricante había metido en la batería. De ellos tenemos 38, cuando el coche es nuevo, que son útiles, que la batería, que el coche puede usar. Pero el coche al 100%, está al 100% de esa parte útil, no de la bruta. ¿Qué pasa? Que el coche va bajando, va bajando, va bajando y llega al 0%. Y el 0% el coche es corta y deja una parte abajo que podemos usar. Si al 0% seguimos utilizando el coche, que lo podemos seguir usando, tendríamos 10, 20, 30 kilómetros más. ¿Con qué parte haríamos eso? Con los útiles. Pero los utilizables, los que la gente va a ver del 100 al 0, o los que va a ver en las pruebas, o los que va a sacar con el estimador de autonomía, va a ver que realmente no son ni los 40 ni los 38. Serían unos, aproximadamente, en el caso por ejemplo del LEAF, 32 kilovatios hora utilizables. Así que, repasamos. Tenemos una capacidad bruta en todos los coches. ¿Vale? Hay fabricantes que la obvian, porque es la que tú has instalado, pero nunca vas a poder usar. La capacidad bruta nunca se puede usar. Tenemos la útil, que es la que algunos fabricantes promocionan, y otros, pues, respecto a la que promocionan, es la que realmente ofrecen. Hablando de... a la hora de venderte el coche. Pero luego, en la realidad, tenemos coches que la útil y la utilizable coinciden, y hay coches que la útil y la utilizable no coinciden. Y después la discrepancia dependerá cada fabricante de lo que haya hecho. Pero para que nos entendamos a la hora de hablar de lo que realmente son esos tres tipos de capacidades. La que nos vamos a encontrar nosotros del 100 al 0 es la utilizable. Pero a veces hay un poquito más por debajo del 0. Hay mucha gente que se compra el coche, ve que no lo hace los kilómetros que él creía, pero no sabe que si algún día tiene el apuro y está al 0%, a lo mejor tiene 10-20 kilómetros más. Y no lo hagáis en todos los coches, porque hay coches que no tienen esa parte. Pero lo digo para que sepáis por qué nunca va a coincidir los kilovatios hora, en ninguna prueba, y de ninguna forma, incluso después con el tiempo, muchas veces los fabricantes, porque digo la parte útil y la utilizable, porque esa discrepancia muchas veces es la discrepancia que utilizan los fabricantes para deciros que después de cuatro años la batería está al 100% de capacidad. Sigues teniendo la capacidad de cuando lo compraste. ¿Por qué? Porque la degradación la ha cogido de la parte útil y no de la que tú sueles utilizar. Así que realmente al fabricante no le importa, ni a ti te importa como usuario, porque realmente te han metido más en su día de la que hacía falta. Cada usuario y cada fabricante deciden qué coche compran y deciden cómo prefieren gestionar esto. Así que simplemente es para que lo sepáis y para que tengáis esa información. Eso respecto a la batería. Recordemos que todas las capacidades de batería se miden en kilovatios hora. Vatios hora es una capacidad de acumulación, o sea, es una medida de acumulación. No confundir con kilovatios, que es potencia, o vatios puramente, que también es potencia. Cuando le ponemos hora es capacidad. Luego hay otra opción más a la hora de potencia, a la hora que hablamos de potencia, sobre todo cuando hablamos de instalaciones fotovoltaicas, que son KVA, que son kilovoltios amperios. Recordemos que los vatios son voltios por amperios, así que kilovoltios amperios básicamente es kilovatios de potencia, entre comillas. Realmente no se corresponden uno a uno, hay un factor. Pero básicamente para que nos entendamos, un kilovoltio amperio es básicamente un kilovatio. No es, repito, tal cual, porque kilovoltio amperio sí tiene en cuenta esa pérdida que puede haber en la conversión. Por lo tanto, un kilovoltio amperio puede ser más optimista de lo que tú realmente pudieras sacar en kilovatios de esa instalación fotovoltaica. Por ejemplo, para que también tengáis en cuenta esa medida. El tema vatio, ya lo hemos comentado, vatio es básicamente potencia y de ahí viene kilovatio. Y luego hemos hablado de estado de salud y hemos hablado también del tema de capacidad de la batería. Y todo eso va unido a dos términos. Porcentaje de batería, que es el SOC, State of Charge, el estado de carga. Y eso básicamente es el porcentaje que veis en el coche. Dicho porcentaje, como digo, no es el mismo que realmente internamente tendrá el coche. Porque el coche en el BMS sí sabe esa diferencia que comentábamos antes de la parte útil y de la parte utilizable. Así que tú puedes tener el coche al 100%, pero realmente el coche internamente está al 95%. Porque tiene al 100% todavía un poquito más que puede regenerar para no quitarte la regeneración al 100%. Si ese coche permite esa opción. ¿Vale? Por ejemplo. Luego tenemos el State of Health. El estado de salud de la batería. No el SOC, no el SOH. Y en el SOH podemos, que es lo que nos dice el fabricante de la batería, está al 100% de la salud original de fábrica. Básicamente es eso. Respecto a fábrica, respecto a nueva. Nueva es un 100%. ¿Cuánto ha degradado la batería? Por ejemplo, el Nissan Leaf que yo tenía, perdía en los primeros 4 años un 20% de capacidad. Y yo lo compré al 80% de capacidad. Eso significa que había perdido un 20% y que le quedaba un 80%. El estado de salud era el 80%. Y dará el 80% de la autonomía que daría con respecto a nuevo. ¿Vale? Ese sería el estado de salud de la batería. Hemos hablado también de la diferencia entre el BMS y el coche. El porcentaje que el coche realmente tiene y lo que te marca a ti en el display. ¿Vale? No, realmente hay muchas celdas chiquititas. ¿Vale? Depende del coche hay 90 y pico, 100 y pico en serie. Y básicamente así conseguimos los 400 o los 800 voltios de los sistemas modernos actuales. Con esas celdas en serie conseguimos esos voltajes y esas potencias que a día de hoy tenemos. Todo eso necesita, si son muchas celdas diferentes, balancearse entre ellas para que si el coche marca al 100%, todas estén al 100%. No unas cuantas sí y otras no. Por lo tanto siempre hay un balanceador interno que se encarga de irle pasando o de ir quemando energía en algunas para que se mantenga toda la batería equilibrada. Y por ello los fallos de los coches muchas veces son por eso. Porque la batería se desbalancea o unas celdas degradan más que otras y el balanceador no puede mantenerlas equilibradas. Y por eso hay veces que el porcentaje no cuadra, baja un 2% de golpe o cositas así. Si vemos fallos de ese estilo, es un fallo del BMS o del balanceador o de alguna celda puntual. Y el BMS y el balanceador no están pudiendo gestionarlo. Así que bueno, un poquito denso, un poquito técnico. Pero este básicamente ha sido el vídeo en el que yo quería destacar todos esos términos y todas esas cosas que comentamos en muchos otros vídeos. Que se dan por hecho y aquí están todas las descripciones y toda la parte técnica que habría que saberlo. Quien lo necesite que vea el podcast dos veces. Y bueno, a ver si esto os ayuda un poquito más a entender de todo esto de lo que hablamos en este canal. Así que nada, espero que os haya gustado. Un saludo y hasta el próximo podcast.